Hey, che, hey Hey, che, hey Hey, che, hey Suelo ser Toca por ser Pisa por ser Luce, playa Tu culo moviendo en mi yate Cinque, hey Te forro tu cuello diamante Te hagas las joyas y no Walter Mark el perro Pa' que se cierre el perro Porque el negocio no Y no quiero tirar la clave de viejo Porque esto se prende caliente Hey, se prende caliente Hey, se prende caliente Y no quiero tirar la clave de viejo Porque esto se prende caliente Hey, se prende caliente Hey, se prende caliente No lo 형, no lo amén No lo andeno Gracias.